Bien, seguimos en vivo al mediodía, unos minutitos nada más para llegar a las 3 de la tarde para despedirnos, pero todavía falta mucha más información para recorrernos. Vamos ahora a Francia, a precisamente París y con este gran monumento con la Torre Eiffel. De fondo, por supuesto, tenemos que hablar de lo que se ha hecho en noticia, un importante desfile justamente. Ahí le mostramos las imágenes. La moda que viene iluminó a la Torre Eiffel, tal cual usted lo está escuchando. Hablemos entonces de moda, Majo. Claro, porque este gran desfile se realizó a los pies de esta torre, ¿no? Por eso esto es lo llamativo y maravilloso, más allá de esa pasarela, las modelos, por supuesto, las luces, el público que acompañaba a este gran evento. Entonces, se reunieron bajo la Torre Eiffel en el marco de este nuevo desfile de semana de la moda que se realiza en París, por supuesto, a la capital francesa. Asistieron varios, Andy. Sí, señor, ya comienzo a ver caras conocidas allí. Sí, modelos, actores y cantantes desfilaron con trajes brillantes ante los aplausos de un público bastante entusiasta, mientras se mostraban mensajes sobre la autoestima en una pantalla gigante. Así es. Bueno, este espectáculo, una celebración de diversidad, tuvo de todo, ¿sí? Sobre este escenario, por sobre todas las cosas, canas y arrugas, ¿sí? Era lo que decía en la descripción de este gran evento. Muestras de una belleza más natural, ¿sí? Sin filtros, que aún es ser ignorado por la alta costura, ¿no? Todavía cuesta un poco romper con esta estructura de la moda y que es reclamada por una sociedad que no quiere vivir presa de los estereotipos de belleza. Y mira, allí vemos entonces en la pasarela personas, figuras, modelos, actores, actrices, ¿no? De todas las edades luciendo estas prendas maravillosas, ¿sí? Figuras de todo el mundo. Icónicas en este desfile. Beautiful for my age, dice allá de fondo. Bella por mi edad. Speak up, dale, levanta la voz. Estamos viendo infinidades de celebridades, estrellas que iluminaron entonces, en literal y en sentido figurado, la imponente Torre Eiffel. ¡Gracias!